Muy buenas gente, aquí estamos ya en el final de Inshabu, que me he vuelto a la aldea de Mave porque tenemos que mirar como coño se tiene que ir por la mazmorra, porque es como un laberinto típico y como me han comentado, o sea, no es como para mirar una guía de internet, o sea, es lo que me explique, el recorrido de la última mazmorra es dependido de para cada jugador Es decir, si a tu amigo le sale X, X, X direcciones, a ti te van a salir otras X direcciones, es decir, no siempre va a ser la misma, así que vamos a consultar el libro, el libro, hay que nos explique como es Que este no se ha vuelto a tirar, pero bueno No Uff, bueno, a ver que me apunta Si no, espera Ya está Pues bueno, podría hacer este detrás por ti, pero Vamos a ir como hemos hecho siempre Andamos Como esto es una aventura épica Hay que poner el tema épico Vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos llegado Vamos a tocar la melodía ¡Gracias! 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 ¡A tomar por culo! ¡Ay! Ahora me da pena Bueno, pero que se joda. Me intento matar. Bueno. Pues ya hemos acabado el juego. Y yo por hoy, pues, me voy a despedir ya por aquí. Y os dejo con el final del juego. Y el final auténtico. Que bueno. Que bueno. Si no te mataron lo puedes conseguir. Así que bueno, gente. Yo me despido de aquí. Un saludo y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!